Vamos a hablar nuevamente de la situación de Milagro Sala en la provincia de Jujuy y la Unión Cívica Radical está analizando este tema. Se trasladó el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical a la provincia de Jujuy. Van a mantener un plenario ampliado en la provincia en un claro respaldo a quien estamos viendo en imagen, al gobernador de la provincia, Gerardo Morales, mientras que el bloque de diputados radicales ya manifestó su apoyo en un encuentro con Morales en la Casa de Gobierno. Ahí vamos a tener la imagen de la reunión donde está Mario Negri, participaron entre otros las diputadas nacionales por Jujuy, Gabriela Burgos, Gabriela Arbornoz, Alejandra Martínez y el diputado por la provincia de La Rioja, Héctor Olivares. Mario Negri dijo, el pedido de intervención federal de los tres poderes de Jujuy es una desfachatez, una vergüenza más en la que incurre el Frente para la Victoria. El kirchnerismo debió haber hecho este reclamo cuando gobernaba Milagro Sala y funcionaba un estado paralelo en la provincia. Reunión de la Unión Cívica Radical con Gerardo Morales en la provincia de Jujuy.